Hoy, en Génesis, Abraham. Ismael es hijo de Abraham. Nunca estará desamparado. Es el primogénito. Tiene derecho a ser dueño de todo. Será sucesor de Abraham. ¿No seas mareos? ¿Qué me estás queriendo decir, Sara? Que debo estar embarazada. Hoy, Génesis, a las cinco y cuarto de la tarde, por TNP.